Viernes 29 de Octubre 2004, se termina la semana, se termina el mes, se termina el año. Lo que sí empieza es este resumen. ¿Quién es cuál es? Arrancamos la mañana de este mes de armadura, preocupados por la salud sexual de nuestro gallito, que está ahí triste porque su novia no está con él hace como una semana. O sea, no la pone. Hoy se cumple una semana así y lo veo muy... Yo vendido, no lo sabía. ¿Viste esos perros que se le prenden la pierna? Sí, así, ¿no? En el aire, así está. Gallo, ¿querés que hagamos algo por vos? No, no, ya está, ya está. No, 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 no. No, nada de esperar. Hay que buscar una señorita rápidamente para que eso no se vaya a la cabeza y reestruya las neuronas. Fíjate, Duque. Fíjate, Duque. Vamos a ir a nuestro rubro favorito. La mejor cola de pala armadura. La paradita. Rusa siberiana, 21 años. Diosa del parto anal. ¡Parto! ¿Tiene algo mientras está teniendo relaciones con vos? ¿Tiene algo? Sí, me da miedo, me da miedo. Bueno, 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 basta, basta. Porque en un viernes de armadura se pueden hablar de muchísimas cosas. Pero, bueno, nada, sigamos con lo mismo. Mujeres. Estoy perdiendo coherencia. Me empezó a gustar más Silvina Luna que Pamela David. O sea, estás perdiendo coherencia. Estás perdiendo coherencia. Porque te dejás llevar por los pechos. Ojo. Sí. Volvió la obsesión de Gatman por los pechos femeninos. Una obsesión que lo atrapa. Que lo tiene atrapado y no lo deja dormir durante las madrugadas. Y deambula, soná ámbulo por ahí. Sí, fue la madrugada de ayer. La madrugada de ayer. La madrugada de ayer. O sea, ya pasaron dos madrugadas. La madrugada de ayer. Paquita de olivo. Sí, sí. Y además es pariente de estos. Yo te juro, es amigo mío. En serio. El de la etiqueta es mi primo. ¿Ah, es tu primo? No sé, nunca. Mirá que lo conozco hace años. Bueno, basta de destruir ese. ¿Eh? Esto no va para más. Comencemos de una vez por todas con esta finalización de este coso. ¿Alguien eligió tres temas? ¿Alguien se detuvo el cuentino de elegir los temas? Bueno, creo que nadie se había acordado que había que elegir los tres temas. Sí, sí. Yo como creía que todos iban a llegar tarde por lo de caiga de la noche, me vine a las cinco de la mañana especialmente acá para elegir los tres temas de la hermosa apertura. Después me lo terminé eligiendo yo, pero no importa. A mí la viernes me falla, la verdad. Sí, sí, la viernes falla. Falla por donde falla, siempre falla. Nadie me quiere. Oye, yo solo tengo siete hijos en filios. Bueno, basta. Viernes de inmadura. Seguimos en cuáles. Nuevamente muchos hechos extraños se conjuncionan en un solo día. Viernes de inmadura. Viernes de ñoquis. Último viernes del mes. Último viernes de la semana. Sí, porque el viernes es el último día del viernes, el último día del viernes de la semana. Y último resumen de la semana. Ajá, 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 ajá. Y estos son algunos de los hechos más trascendentes de esta semana. Comenzamos con el día... El lunes. El lunes, Gatman llegó con ganas de explicar lo inexplicable. Y dejó todo muy, pero muy, pero muy claro. Estamos huyendo contra la naturaleza de un ser humano. ¿Alguien sabe que a mitad del año que viene tiene planes que no tienen que ver con la gente que está acá? Entonces, está... ¿Ah? Es muy claro lo que estoy diciendo. No, 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 no es claro. No, 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 no. Claro, no, no fue muy claro lo que dijo. Por eso vayamos a otra cosa. Por ejemplo, nuestro especialista en rugby, Ramiro Quesada, quiso chuparle las medias a Mario y le salió el tiro por la culata. Digamos, más allá de las repercusiones del programa y de tu simpatés, digamos, por el conjunto... ¿Qué dijo simpatés, dijo? Simpatés. ¡Ja, ja, ja, ja! Los llevamos a los colegios más caros de la zona norte. Lo hemos codeado con lo mejor del rugby mundial para que nos diga simpatés. Sí, estuvo simpatés. Ah, Ramiro, hasta Mogi te gastó. ¡Ja, ja, ja! Bueno, dejemos el lunes atrás y pasemos al martes. El martes. Llegamos a la radio a hacer el programa y nos encontramos con la ausencia de un grande. No estaba Ricky Durán. Nacho, ¿me enteré que le dijiste a Ricky Durán que se vaya a hacer las manos? ¿Está loco? Un spa en donde te hacen el baño de barro, la jeta. ¿Qué baño de barro, la jeta? El masaje por piedras calientes. No puedo creerlo. Ricky se está haciendo metro sexual como Nacho. Y pues no vino hoy porque se fue a hacer las manos. ¿Es verdad lo que me acaban de decir? Un spa. Y bueno, las estrellas son así. Necesitan cuidar su cuerpo, cuidados personales. Y hablando de estrellas, nos visitó Cecilia Roth. ¿Te llamás? ¿Cómo te llamás? No. Ok, no importa. Cecilia, sí. Cecilia, sí. Roth, no. Y después de las preguntas de rutina, Mario, como siempre, le ofreció un curro. Nosotros tenemos un libro para eso. Queríamos hablar. Queríamos hablar. A ver, contame de qué va. La película es para vos. Hay un desnudo. ¿Qué es familia, dramática? Nada, no importa. Hay un desnudo. Hay un desnudo. No, no, no. Pero no tuyo. No tuyo. Sí, sí, el desnudo iba a ser mío. Igual, la película se suspendió porque cuando se enteró ella no quiso saber nada. Bueno, no importa. Así pasamos hoy. Miércoles. El miércoles estuvo dedicado como siempre a... Furcios, por ejemplo. Siempre están presentes en las mañanas de cuáles. Aquí dos ejemplos. ¿Viste cuando empezó la televisión color que vos tenías el aparato? Blanco y negro. Sí, luminoso. Ay, está bien. Mira, está bueno. Yo la vez pasada no lo vi porque están reformando muslos. Muslos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hija? ¿Qué hija? Muslos. Y así, furciándole lindo, pasamos al... Hueves. Ayer nos metimos en la cabeza intrínseca de Eduardo de la Puente y descubrimos sus más sin profundos pensamientos. La vi. La vi, pero está buena. No la vi. Ni 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 ni. Trabajan Giancarlo Tomazzoli, Erika Spatagyuta y la dije Tito Robbinsoli. Se llama El Zombie Penetratore. Más sí, no la vi. La jeje. Después vino Guillermo Hernández a hablar de cine. Y atención, cronometramos cuántas veces dijo familia en 30 segundos. Cierra, peteres, eso. ¡Claro ya! Empiezan a mostrar qué pasa en esa familia, en esa familia de... ¿Cuántas películas de familia? Familiares, familias más o menos disfuncionales de la familia. Ay, Guillermo, Guillermo, vos tendrías que estar acá los viernes. Viernes de limadura. Alguien eligió tres temas, ¿eh? Alguien se detuvo el cuentino de elegir los temas. A mí la viernes me falla, la verdad. Sí, sí, sí. Los viernes aquí nos falla a todos. Por eso, es el día indicado para escuchar a la gente de la iglesia maradoñana. En el nombre de la Tota, don Diego, y el fruto de su amor, Diego. Sí, cabeza de termo, hasta acá hemos llegado. Pero antes de irnos, tengo que decirles una cosa muy importante. Hemos hecho cosas malas en todos estos años. Pero la radio, la radio no se mancha. Ajá, una semana más. Una semana menos.